Bueno, hola gente, bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de la NES. Como verán, hoy vamos a jugar a este juego que se llama Mag Max. Es Mag Max, no Mad Max, no, nada de eso. Mag Max, recuerden, es con G. Pero bueno, vamos a empezar, no perdamos más tiempo, este gameplay. Es un juego que también conocí jugando alguna ROM de un juego... ...de un multicart, de cartuchos piratas. Que este juego es un... según he visto, cuando lo vi me gustó también. Es otro shoot'em up, que donde tenemos que ir eliminando... Vamos como en una especie de base y tenemos que ir eliminando máquinas y otras cosas. Pero también, además de ir por el campo de batalla, podemos cambiar de camino. Por ejemplo, ir bajo tierra y eliminar... Sí, y pasar a un nivel de shoot'em up. Así, donde podemos subir y bajar. Bueno, como verán, vamos controlando en este juego una nave... ...que a medida que vamos avanzando nos van apareciendo mejoras. Por ejemplo, lo vamos volviendo un robot. Tipo un transformer o algo así. Sí, sí. Ahí cambiamos. Pero a medida que vamos cambiando de parte... Si volvemos al campo de batalla... ...dermás de ir... ...vamos cambiando las habilidades del robot. Eso sí. Ahí cambiamos de vuelta la parte subterránea. La parte subterránea es como la fase... Podría ser, sí, la fase más fácil del juego. Bueno, depende. Más o menos, eso creo. Bueno, como verán, cada vez que nos golpean nos van destruyendo una de las partes del robot. Así que hay que tener cuidado. Como verán, me rompieron las piernas. Pero bueno, ahí aparecieron otras. Igual. Puedo agarrar. Puedo recuperar. Tomá. Bueno, este juego nunca lo llegué a jugar en el Family. Pero lo pude jugar solo en emulador. Nada más. Pero bueno. A veces es que en el Family hoy en día... Como no tengo un buen Family... Bueno, y ahora no tengo televisor viejo... No puedo jugar... Esos tipos de... De consolas piratas... De consolas piratas... Por la calidad... Que por eso... Que ahora entendí... Porque la gente hoy en día odian las consolas piratas... Porque... Por los televisores de hoy en día... Que tienen... Que esas consolas coordenan mala calidad... Por eso... La mayoría yo sé que tienen televisores modernos... Uy... Retiraron... La mejora... Las dos mejoras... Destruyeron, pero bueno. Con lo cual este gameplay va a consistir por lo menos... En derrotar al primer jefe. Voy a jugar... Mínimo... Si vamos cambiando de vez en cuando... Este... Uy... Ahora salimos de un campo de batalla... Entramos como una especie de... Desierto... No sé... Lo que sea... ¡Ah ya! Esto... Bien, bien, bien... Agarré la última mejora... Otra vez... Bien... Está con cuidado... Vamos matando tipo... Todos robots... Son... Mucélagos robots... Las X... ¡Eh! ¿Qué fue eso? No sé qué... Qué pasó, pero... Pero... Conseguí puntos... Por suerte... Le dieron... Puntos... Cuidado... Cuidado... ¡Uy! ¡Olé! Ahí... Me tiran... Ahora... Bombas... Bolas de fuego... Me comienzan a tirar... Ahora... Pero bueno... Vamos a cambiar... Si voy cambiando... Sí... Para variar... Lo hago... ¡Uy! Me rompieron las piernas otra vez... Igual tengo muchos puntos... Porta... ¡Ah! Mil puntos... Conseguí... Los enemigos que están abajo... Que no los puedo matar... Bajando... Bien... Si le das a los enemigos... Con las estalactitas... Conseguís mil puntos... Eso es lo bueno... Bien... Bueno... Acá tengan paciencia... Ya falta poquito... Para pasar... De nivel... Por si seguramente... Se están preguntando... ¡Ay! Ya me volví... Por si... No... Falta poquito ya... Ahora... No... Ya tengo todo esto... Me faltan las piernas... Que no me las dan todavía... Que raro... No sé por qué no me las dan... ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Uy! Pero encima me quitaron la mejora... Las dos mejoras... ¡Ay! Ahora... Me dejaron sin nada... Así con la navesita... Nada más... ¿Y ahora? ¡Ah! Llevamos al jefe... Uy, soy un dragón... Un robot... Tengo que tener paciencia... Esquivar como mínimo... Mis paros... Bien... Le gané... Le gané... Bien... Encima sin poderes... Le pude ganar... Solo bueno... ¡Ay! Me mataron... Una vida menos... Bueno... No importa... Bueno... Si van por arriba... También se pueden enfrentar... Contra el jefe... Ese... Contra el dragón... ¡Uy! Le tengo que matar otra vez... Encima... Me mataron... Pero bueno... No importa... Ahí lo matamos otra vez... A ver... Ay, perdón... Por pa' abusar... Cuidado... Vamos a ir con cuidado ahora... Uy... ¡Ay! Casi me mataban... Le cambiamos... De fase... ¡Olé! Estas X... Son rombos... Le disparan... Parecen... Es como si estuviéramos... En el fondo del mar... En este nivel... Qué raro... Con todo azul... ¡Ay! Encima me mataron... ¡Ay, ya! ¿Y ahora? No me diga que me vuelven al principio... Al dragón otra vez... Sí... Otra vez... ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué no me dan un checkpoint? Un punto de control... El juego... Me está haciendo trampa... Bueno... Me pusieron... O tal vez... Me pasé así... El lugar para poder... Cambiar de zona... Tal vez... Tengo que cambiar de zona... Para ganar un checkpoint... Vamos... Igual tengo muchos puntos... ¡Ay! Me dieron una vida... 80.000 puntos... Te dan una vida... ¡Uy! ¡Bien! ¡Ay! Encima... Otra vez... Otra vez... Ahora tengo que... ¡Ay, Dios! Otra vez... Tengo que... Hacer de nuevo... Me está costando... No sé por qué... Encima no me dan power-up... Eso es lo peor... Eso es lo peor... Bien... Ah, no me hace nada... Una vez que lo destruyo... Yo pensé que te hacía algo... No es como en otros juegos... Que te... Cuando tocabas al jefe destruido... Te mataban... No es como en esos... Tipos de juegos... ¡Uy! No es como en todoถいただtime... No es como en esos juegos... Y eso.... De manera que mercenена la de tierra esa bebida... A la puerta duende... Que no se inesperan... Es ridículo... Por favor... Y eliminó... Pero si no lo sabes... No me parasita poco a muerte... no una vida no hay mierda otra vez tengo que enfrentarme me está corriendo el juego otra vez una vez más vencí a este dragón dispara balas y no puedo avanzar encima no sé por qué no sé por qué tanto me cuesta activar a los enemigos encima casi en el mismo lugar estoy perdiendo vamos vamos que se puede no me mataron ya está no se acabó se acabó game mode termine con 108 mil 800 puntos pero bueno que se va a hacer bueno gente espero que les haya gustado este gameplay a pesar de que perdí de que me quedé trabado pero bueno nos vemos en el próximo que suba pasenla bien nos vemos chau termine un poco mal pero qué se va a hacer ya me voy a calmar no Gracias.